Theresa May ya no es la líder de los conservadores, pero su partido sigue acumulando reveses. El Partido Laborista, la oposición en el Reino Unido, ha logrado mantener un escaño parlamentario en las elecciones en la circunscripción de Peterborough, en el este del país. Esta muestra de que los conservadores pierden apoyo en el que fuera el bastión del Brexit en 2016, es para el líder laborista una prueba más de que el país necesita elecciones generales. El día que Theresa May ha dejado de ser líder del Partido Conservador, mi mensaje a los contendientes, a la dirección del partido es, adelante, estamos listos para unas elecciones generales en cualquier momento. El resultado es también un revés para Nigel Farage, que esperaba repetir el éxito en las elecciones al Parlamento Europeo y conseguir su primer escaño en el Parlamento Británico. Farage entregó una carta en Downing Street ofreciendo la ayuda de su formación, el partido del Brexit, en las negociaciones con la Unión Europea, y ha dejado claro que el conservador que tome el relevo de May tendrá a la línea dura del Brexit respirándole en la nuca. Hoy es el último día de May, lo quiero ser duro, nos dijo 100 veces que nos íbamos el 29 de marzo, y no fue así. Ahora hay un montón de candidatos diciendo que nos vamos el 31 de octubre, francamente, no creo ni una palabra de lo que dicen. Boris Johnson parte como favorito para reemplazar a May con un proceso que arrancará el lunes. Sus posibilidades se han visto incrementadas por la decisión de la justicia de desestimar un caso en el que se le acusaba de mentir sobre el coste de pertenecer a Europa durante la campaña del Brexit en 2016. ¡Gracias!